Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¡Ey, Timotimo, 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 Timotimo! ¡Ey, no me peguen! ¡Ey, no me peguen! ¡Ey, por qué me peguen! ¡Qué pasa este niño rata! ¡Deje dormir! La abuela va a venir a pegarnos ¡Pira a ti! ¡Agarro esto! ¡Digo el plato! ¡Me estoy tomando una botellita y ustedes no dejan dormir! ¡Abuela! ¡Toma! ¡Dos platos y una! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Sos huele, muchachitos malcriados! ¡Sígueme, abuela! ¡Sígueme, abuela! ¡Dónde estamos! ¡Toma, morita, morita! ¡Van por ti, van por ti! ¡Toma! ¡No me van a pegar! ¡No me van a pegar! ¡Le doy la vuelta! ¡Le envolvete! ¡Le envolvete! ¡Le envolvete! ¡No me peguen! ¡No me envolvete! ¡Toma, pata! ¡Me ha pegado! 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 ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Un gusto! ¡Adiós! ¡Abuela tonta! ¡No! ¡Ay, niña, me ha descriado! ¡Les voy a pegar! ¡Gorita, sígueme, morita, sígueme! ¡Pero cómo te sigo! ¡Sígueme! ¡No! ¡Toma! ¡Sígueme! ¡Ay, la amiga, me ha pegado! ¡Y tú de qué te estás riendo, gordo! ¡Toma! ¡No! ¡Díjate! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡Pérate, pérate, Timo! ¡Voy a defender! ¡Voy a defender! ¡No, mamá! ¡Gorita, me abandonaste! ¡No te abandono! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estoy yendo a defenderte! ¡Estoy haciendo una jugada maestra! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡No, no, no, no! ¡Me han abandonado! ¡Te voy a defender! ¡Te voy a defender! ¡Voy por ti! ¡Díjate! ¡Mentí! 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 ¡Por qué te vas directamente por la me joderme, compañero! ¡Sí! ¡¿Por qué quieres hacer esto?! ¡No! ¡¿Qué quieres hacerme?! ¡Mentí! 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 ¡Dale bara acá, para acá! ¡Le envolvete! ¡Le envolvete! ¡Le envolvete! ¡Dale, tijo! ¡No! ¡No! ¡Por mí, no se lo envolvete! ¡Ya te ponemos con sus huevos! ¡No! ¡Allá! ¡Déjame! ¡No! ¡Toma! ¡Cómo el juego! ¡Aquí no me atrapa! ¡Tijo! ¡Mentí! ¡Mentí! ¡Miame! ¡Mentí! ¡Mentí no! ¡Mentí! ¡Mentí no! ¡Toma,atte! ¡No! ¡Toma! ¡T sores! ¡Mentí! ¡Mentí! ¡Usted! ¡No! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Toma, tú también, Pati! ¡Toma! ¡Ayúdame, Timo! ¡Timo, ayúdame! Tenemos que irnos para el patio. ¡Vámonos! ¿Dónde? 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 ¡Déjame, pase! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Vámonos, vámonos! ¡Oye, Timo! ¡No, díjate, Timo! ¡Ahorita, corre! ¡No, corre! ¡Me voy para el patio! 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 ¡Voy para el patio! ¡Voy para el patio! ¡Estoy en el garaje, Timo! ¡Corre, corre, corre! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Oye, oye! ¡Vamos a esperar a que venga la abuelita! ¡Vamos a esperar! ¡Pero venga aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a esperarla acá arriba! ¡No se lo esperan! ¡Ven, ya que la abuelita llegue a donde ustedes! ¡Oh! ¡Qué cierto! ¡Aquí aquí llegue! ¡Vamos a hacer mañana por la mañana! ¡Mira lo que tengo, Timo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¿Quieres saber? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí al garaje! ¡Al garaje! ¡Ven aquí! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allá viene! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Dónde están! ¡Mira, ahí están! ¡Acá no nos vi, acá no nos vi! ¡Ahí está viniendo! ¡Estoy viendo un calvo! ¡Estoy viendo un calvo! ¡No, no, no! ¡Cóche, cóllene! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Apáñame! ¡Apáñame! ¡Hola abuela! ¿Qué ha sido el día? ¡Arde! ¡Arde! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Arde! ¡Sí! ¡Ven, dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Que está saliendo rociador por acá arriba! ¿Cómo que rociador? ¿De dónde? Voy a agarrar las llaves ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Toma, ay, que la abuela se está meando por todo lado Intenta que no venga La abuela se está meando por todo lado, bonita Abuela, ¿por qué tú estás meando? Que no sé por qué Explíquenme eso, explíquenme La abuela, ay, se cayó Abuela No, no, no ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Abuela Abuela Abuela, te voy a meter un backflip Oye, la abuela, no No, 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 me pegó Tíralo, 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 tíralo eso Toma, ven Ven, 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 abre esta puerta Abre esta puerta, abre esta puerta ¿Qué le pasaba? Pero si no te hicieron nada Abre esa puerta, corre, corre, corre Vamos, vamos, ven Dios, me mué Corre, Ale, no te mueras Ahorita, ¿cómo es que estás así? De sus cosas extrañas ¿Qué cosas extrañas? ¿De qué estás hablando? Dios mío, las cosas extrañas ¿Qué haces a esta chica? ¿Qué? Estás escuchando cualquier cosa, ¿verdad? ¡Ay, ayúdame! No puedo, no puedo Te dejo, te dejo abandonado No, me vayas abandonado ¿Cómo contigo? ¡Qué huelago! ¡Dios! Toma en tu cara peluda Me sacaste por el techo de la cama En tu cara peluda ¡Ay! Ale, ale, sígueme, sígueme Te sigo, te sigo, te sigo ¿Qué vamos a decir? Vamos por aquí, vamos por aquí Sígueme, sígueme, sígueme Le doy los terrenos ¡Cállate, te dejo tus terrenos! Agarro listo, agarro listo Ahí, vamos, vamos, vamos Aquí, vamos, aquí Ah, mira, acá hay una llave más Ahora esta llave Ah, mira, agárrala, agárrala Vamos acá, abre la puerta, abre la puerta Abre, 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 abre ¿Y aquí qué hay? ¿Qué cofre hay? ¡Ay, me caí! ¡Ahí hay un cofre! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Yo abro este! ¡No, no tengo granada! Ahí está, yo tengo el cuchillo Vamos, vamos Dios, ¿y aquí qué hay? Ahí no hay nada ¡Una llave inglesa! Bueno, luego venimos por esa llave inglesa ¡Abuela! ¿Qué me encuentran? Les doy los terrenos ¿Dónde está la abuela? Mira que aparte de un terreno Te vas a llevar un granadazo Te vas a llevar un cuchillo en toda la cara Vengan por mí, si son capaces Son capaces ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les doy una pista, estoy afuera de la casa No estás afuera de la casa Morita, mírala ya, mírala ya Que la niña rata cree que no la hemos visto ¿Dónde está? No me ven, no me ven No la veo, ¿dónde está? Mira, está atrás de esa cosa roja No me ven Cosa roja Atrás de esa planta roja Mira, mira, mira Es que mira, es que mira Mira la planta roja Yo no lo veo Mira la planta roja Mira la planta roja ¡Ah, toma! Yo no la había visto Abuela ¿Cómo que tienes pequeños problemas? Yo no estoy, yo no estoy Abuela, te tengo que hablar algo Algo súper importante Mírame ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué? Me ha pegado ¡Tú también! Ok, ven aquí Ven aquí, abuela Ven aquí Abuela, ven Ven acá, mírame, mírame Abuela, atrás Abuela, atrás Abuela Toma, en el brazo ¡No! ¡Ayúdenme, abuela! ¡Ayúdenme! ¡Ale, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No, te tengo que abandonar! ¡Ala, como todo se rompió toda la cabeza! ¡Ayúdenme! ¡Ale, ven conmigo! ¡Ale, ven conmigo! ¡Vosotros por la abuela! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me te tuve que dejar, compañera! ¿Pero por qué? ¡Ayúdenme! ¿Qué hago? Voy, voy, voy por Ale Pero voy a agarrar las cosas que hay por aquí ¡Abuela! 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 ¿Dónde estás? ¡Abuelita! Tengo un regalo para ti en toda la cabeza ¡Abuela, no sé dónde estoy! Tengo un regalo para ti en toda la cabeza ¡Abuela, acá atrás! ¡No sé! ¡No sé dónde estoy! ¡Yo sé! ¡Toma! ¡No, se la pegó en toda la cara! ¿Qué haces aquí tú? ¿Qué haces aquí? ¡No, toma! ¡Hola! ¡Abuelita! ¿Qué haces, abuelita, niña? ¡Rata! ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago? ¡No, no, no, no! ¡Oye, niña! ¡Uy! ¡Te dolió eso! ¡Te afectó eso! ¡Yo no sé nada! ¡Toma, bebé! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, recién la empanada por ti, Timo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Mira para el otro! ¡Mi selva se ve la patada por ti! ¡Sí, pues no vamos para el cielo! ¡Ahora, recién la patada por ti! ¡Toma! ¡Mis costillas! ¡Toma! ¿Por qué se me escapa? ¡Vámonos! ¡Se cayó ahí! ¡Voy por ustedes, niños! ¡Voy por ustedes! ¡Ya venga a ver! Voy a ver qué hay aquí. Vamos a ver si agarramos algo aquí. Voy por ustedes, niños. A ver qué hay aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nada! ¡Acá hay pasillas! ¡Ahí están aquí! ¡Perfecto! ¡Ven aquí, niños! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Toma! ¡No sé dónde está! ¡No! ¡La cabeza! ¡No, me dio la cabeza! ¡Toma! ¿Qué decías? ¡Toma! ¡No! ¡Me ha explotado! ¡No le peguen más a mi amigo! ¡La hubiera ser bugeada! ¡La hubiera ser bugeada! ¡Yo no estoy bugeada! ¡Toma ahí! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Me llamo! ¡Fuera! ¡Casa! ¿Dónde estás, Timon? ¡Me di cualquier cosa con la Willy! ¡Ya, tú por tu lado! ¡No, no, no! ¡Alejate! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí te pateó! A ver, intenta levantarte de nuevo, Timon. ¡Intenta levantarte de nuevo! ¡Timo, ayúdame! ¡Toma! ¡Intenta levantarte de nuevo! ¡Ale, por favor! ¡Ale, necesito tu ayuda! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ya voy! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Es una habitación! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Dónde estás? ¡No le pegues! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Toma! ¡Alejate! 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 ¡Sí, cómo que nos vemos en otro mundo! ¡Alejate! ¡Vengan aquí, vengan aquí! ¡Toma! ¡Me pegó! ¡Muy bien, ya casi la destruimos! ¡Me ha pegado en la cara! ¡Végale! ¡Me voy a vengar! ¡Estoy muy cansado, Timon! ¡Vengan aquí! ¡Yo también, yo también pego! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Van a sufrir las consecuencias! ¡Van a sufrir las consecuencias! ¡Ya les aviso! ¡Ya les aviso que van a sufrir las consecuencias! ¡Vengan a mi píldora! ¡No dejes que se recupere! ¡No dejes que se recupere! ¡Ahí está! ¡Mi píldora! ¡No se va a recuperar! ¡No se va a recuperar! ¡Ok, los otros! ¡Pégale! ¡Pégale, por favor! ¡Ven aquí, niño! ¡Ven aquí, tú también! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no la hice saltar! ¡Mi api lo fuerte! ¡Le queda mucho aún! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le queda poco! ¡No! ¡Le queda poco! ¡No me queda poco! ¡No me queda poco! ¡No me queda poco! ¡No me queda! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡No! ¡No! ¡Minísima! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Empérense! ¡Es pericetado! ¡Es pericetado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Batú, cúfalo!